Muy buenas tardes República Dominicana, saludos al público de Pégate y Gana con el Pachá. Un abrazo muy especial a la ciudad de Nueva York donde estaremos muy pronto otra vez a petición. Aquí está Control Diamante Televisión. ¿Podría yo volver este sábado sin resultados? Naturalmente los números se dan antes de salir, no después de salir. Para confirmar el esquema de Control Diamante y sus resultados, señor director, veamos. Esto fue el sábado. Atención Nueva York, atención República Dominicana. Nos queda una tarde y una noche muy especial. En pantalla 28, 56, inverso 6, 5. Ese 56, inverso 6, 5. Ustedes, ustedes se pueden dar cuenta de lo que sucedió el sábado. A continuación certificamos los resultados. Al otro día, domingo, el 11, era ya segundo en la Real. 66, segundo premio en Nacional Noche. Al otro día, el lunes, lunes, el 56, se convirtió en primera en la Quiniela Palé. Primera en la Quiniela Palé. El martes, el martes, el martes, 66, en segunda en la Real. 28, primera en la noche en Quiniela Palé. El martes. Al otro día, miércoles, el 56, en primera en la tarde en Nueva York. 56, primera en la tarde en Nueva York. Y ese mismo día miércoles, en la noche, 28, en primera en la Nacional. Con el 65, que es inverso del 56. En segunda, haciendo un palé perfecto para todo el país. No conforme con eso, ayer, como último regalo, el 56 volvió a convertirse en primer premio en Loteca. Oiga bien, es decir, con haberlo enumerado el sábado, tres veces en primera, el 56. Dos veces en primera, el 28, sin mencionar las veces en segunda o tercera de estos premios. Señores, Control Diamante es una realidad. No es asunto de carro, no es de jipeta, es de resultado. Yo quiero verte con resultado. Que abra los teléfonos, que el pueblo hable. Por eso está la fortuna, que es una oferta a la que usted puede ingresar ahora. Un número, derecho e inverso, la fortuna, solamente 2 mil pesos para recibir líneas por una semana, lunes, miércoles y sábado. Si en cambio quieres que ese número sea derecho e inverso para una sola lotería, entonces eliges a solo uno, solo uno, un número, derecho e inverso. Tan pronto ingresa, me llamas a mi línea privada para recibir orientación. Solo uno, llama al 809-724-0272, teléfono de la central de Control Diamante. Y no te apartes del programa, no te apartes del programa, lápiz y papel, porque vamos a revolucionar el país. Pégate y gana con el Pachá y Control Diamante diciendo... ¡Pitua! 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 ¡Animo, animo, 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 animo! ¡30 segundos! Señor Tavares, voy contigo. Señor Tavares, 30 segundos. Abel Martínez en Santiago, ¿va bien o va mal? Va muy bien. Naturalmente es muy controversial su administración en la alcaldía. Controversial por las medidas que toma, hay que limpiar los aceros a la que los alcaldes del país asuman igual condición de evitar que los transeúntes tengan una posibilidad de caminar, de que los que no tienen vista, los no videntes, no tengan que chocar con una serie de negocios improvisados en las aceras. Que los parques tengan una reformulación, que la seguridad. En Santiago hay más de 200 cámaras instaladas. Pachá, no hay basura en las calles. ¡30 segundos! Terminó. De Andino Peña, trabajo periodístico fuera de serie de Alicia Ortega, debió ser destituido el de Andino Peña, que por más de 20 años hizo el trabajo de los túneles, la visión del metro, el que estuvo en obras públicas en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, el hombre del PLD, cuando nadie confiaba en el doctor Leonel Fernández Reina, muere y le da paso a un de Andino Peña cuestionado, a un de Andino Peña que no supo responder las preguntas a Alicia Ortega, señor Tabárez. Yo, ante todo, con el respeto a Alicia Ortega, entiendo que en medio de toda la situación que desacredita naturalmente a Di Andino Peña, hay una cosa para allá. Si yo te invito a mi casa a cenar y cuando tú llegas a mi casa, en cambio yo comienzo a insultarte, tú no estás preparado para responder. Es decir, Di Andino no fue a responder esas preguntas y, obviamente, la destreza de Alicia lo tomó de sorpresa. Él no estaba preparado. Di Andino fue a hablar de su trayectoria como figura pública y, en cambio, se encontró con preguntas contundentes en torno a la parte administrativa de su gestión. Por ende, Di Andino cae en una trampa de la habilidad extraordinaria de Alicia Ortega, que yo reconozco, pero, naturalmente, a Di Andino Peña pudo habersele permitido que pudiera tener la oportunidad de aclarar, porque realmente, como dijeron ustedes anteriormente, son muchos los funcionarios de este gobierno que bien pudieran estar fuera de ese entorno gubernamental, pero son intocables. Son figuras, son funcionarios intocables e inservibles. Me voy con otro tema. Por ejemplo, Gonzalo Castillo habló de la reelección presidencial, pero se contradice José Ramón Peralta, que dice que no está preparada la reelección. Oye esto, oye esto que te voy a decir. Suéltala. Hay un viceministro de Medio Ambiente llamado Joan, que es de Moca, que bien el presidente sí pudiera sacarlo, porque extorsiona, un extorsionador en su función confirmada, pero como él invirtió dinero en la campaña del presidente Danilo Medina, Danilo le está permitiendo que esté por encima del ministro Francisco Domínguez Brito, embadurnando la gestión de Domínguez Brito. Entonces, a Joan había que sacarlo, igual que a Di Andino. Y señor presidente, si usted quiere prueba de las malas acciones de ese viceministro de Medio Ambiente, usted me manda a buscar que el país, que la sociedad sabe que usted lo está tapando y lo está ocultando. Tengo que irme a noticias. Ahora te quiero ir a noticias. Pero antes te voy a ir a noticias, ese lleno de Doña Grin Cabrera, que tiene información de interés para la audiencia de la República.